¿Pasa que esta muera, saliendo el nivel a 30? ¡Pues bueno! ¡Pues bueno, a lo que vamos! Vamos a ver... Vamos a ver, que se suma por aquí. Cabecea un poco, así que vaca no creo que salga. ¡Olé! ¡Eeeeh! ¡Muera, pedazo de variada colega! ¡WTF! ¡Hostia! A un Jig, ¿sabes? Me ha pegado. ¡Hostia, qué bueno! ¡Al Jig este! ¡Mutante! ¡Mirad qué pedazo de variada colega! ¡Es mutante!